Buenas tardes a todos y buenas tardes, David. Es un placer darte la bienvenida a esta edición tan especial de los Premios Modificación. Cuando ayer fue el mes de marzo, abril, comenzamos unas reflexiones sobre la continuidad o no continuidad de estos premios en este año tan raro, tan complicado, nos llevamos a esa reflexión al seno de vuestros órganos de gobierno. Y allí decidimos, de una forma, la verdad es que asombrosamente rápida, apostar por continuar con nuestro principio de apoyar y de reconocer la publicidad, de poner en valor su papel y su aportación a la economía del país. Y en esto, en todo este trabajo enorme, las agencias tenéis una parte fundamental. Durante estos tiempos de pandemia, las marcas hemos tenido una misión muy relevante. Y hemos visto, yo creo que entre todos, unos trabajos conjuntos de agencias y anunciantes que han llegado a la sociedad con mensajes importantísimos en esta época. Mensajes de confianza, mensajes de esperanza y mensajes de futuro. ...de cancelar el Festival del Sol previsto para junio. Una decisión dolorosa, pero pensamos que es necesaria, que nos permitiera volver con mucha más fuerza en el 2021. Como imaginaréis, tanto Cristina Bartúrenco, directora del Sol como yo, teníamos el festival prácticamente terminado en febrero, pero de repente entró la COVID en España. En ese momento pensamos que todo el trabajo realizado por nuestro equipo durante un año se confinaría, como diríamos hoy, perimetralmente durante un año. Sin embargo, y gracias a la amable iniciativa de la A.E.A. hemos podido rescatar, yo diría que desconfinar perimetralmente a uno de los conferencias previstos y que a nosotros, que a Agustín Soliana. Creo que si pensamos en las marcas que nos gustan, y tenemos tres o cuatro marcas a la cabeza todos, seguro de aquí, que nos gustan más, seguramente esas marcas llevan mucho tiempo trabajando con la misma agencia, ¿no? Con la misma estrategia. Tenemos aquí en la pantalla el ejemplo de Nike. Hace 30 años que nació la marca con la agencia y la agencia con la marca, y llevan haciendo la misma estrategia durante mucho tiempo, ¿no? No significa lo mismo ya estuve antes, hace 30 años, que lo que significa hoy, porque no es cuestión de repositoriosos. Cuando llevo siempre en un gris repositorialmente la marca no existe, ¿no? Lo que hace la marca es redactar culturalmente su significado a lo que pasa en los tiempos, ¿no? Ya estoy, como decía, desde hace 30 años que hoy. Pero es la misma estrategia. Nos estamos deshaciendo de las personas que pueden hacer trabajo más de prisa. Creo que en una época donde tenemos que correr más que nunca, donde el contexto es más complicado, nos estamos quitando de encima la gente que puede llegar a soluciones, a ideas, de una forma mucho más ágil, ¿no? Los agentes donde trabajamos o los departamentos de marketing a los que vamos todos los días, están en las cinturas ciudades. Y las cinturas ciudades son más caros, es mucho más difícil de acceder por este tipo de colectivos que viven en los desarrollos o en otras poblaciones más pequeñas, y que necesitamos también, porque necesitamos, que vienen con un talento que necesitamos también en esta industria, ¿no? Y creo que debemos impulsar eso y tenemos que adoptar ese error de la sociedad importante que tenemos en nuestra publicitaria para representar a todo el mundo, tanto en el auto que realizamos, como a la gente que contratamos, ¿no? Porque si nos vamos a la eficacia de nuevo, ser diverso es más eficaz, ¿no? Si vemos aquí las empresas que están en el top de diversidad, son un 23% más proclives a tener mejor resultado de negocio, si tienen diversidad en el equipo ejecutivo, que las empresas que son menos diversas. Pero creo que el momento que estamos ahora, el contexto con todo lo que está pasando ahí fuera, por nuestra rueda social, creo que es el momento de tener que aprovecharlo, ¿no? Más que nunca. Si tenemos que correr, que sea con los fundamentos bien aprendidos, con las cosas importantes muy claras, ¿no? Creo que es el momento de que las agencias peleen por tener un talento diverso, creo que es el momento de que las agencias adopten y asuman el rol que tiene en la sociedad, y creo que los clientes tienen que dar a las agencias proyectos a largo plazo, como hemos visto al principio de la presentación. Creo que los clientes tienen que pagar mejor a las agencias, las agencias no pueden ser competitivas, si no se les paga adecuadamente, las agencias no pueden retener el talento, si no se les paga adecuadamente, y no pueden ser eficaces, tampoco. Y para eso, creo que es momento de juntarse y de tener estas conversaciones, ¿no? Ahora yo estoy en la parte del cliente, yo valoro mucho más cuando una agencia viene y me dice, mira, había recortado el CID por el COVID, esto nos impide o tenemos que despedir a X personas, esta es la situación, esto va a afectar en el auto creativo y en la caridad que los dos queremos para esta marca, ¿cómo me puedo ayudar? ¿cómo te puedo ayudarlo, no? Y se encuentran soluciones. Pero es que no se dice, o por miedo o por lo que sea, esas conversaciones no pasen, ¿no?